Miren nomás que hermosura, miren nomás que esplendor Vienen entrando los novios, los ha casado el señor Ella bañada de azares, y el pie de lleno de amor Junto con sus familiares, se ven felices los dos Porque dos seres se unieron, delante de mi señor Ay que lindo es el amor, lleno de felicidad No hay fuerza que los separe, cuando se quiere en verdad Ay que lindo es el amor, lleno de felicidad No hay fuerza que los separe, cuando se quiere en verdad Todo se siente bonito, reina la felicidad Dios quiera que ese amorcito, les dure una eternidad Dios les guarde muchos años, siempre amándose los dos Y que viva la alegría, con ustedes viva Dios Y que vivan muy felices, con Cristo en el corazón Ay que lindo es el amor, lleno de felicidad No hay fuerza que los separe, cuando se entrega en verdad Ay que lindo es el amor, lleno de felicidad No hay fuerza que los separe, cuando se entrega en verdad Ay que lindo es el amor, lleno de felicidad ¡Oh, Dios! Amo! Amo. 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 Reno. Gracias por ver el video.